Hola a todos los seguidores de Blog del Runner, hoy vamos a hablar del tomillo. El tomillo de nombre científico Timu vulgaris, nombre genérico que deriva del griego Tim que significa perfumar, en alusión al intenso y agradable aroma de la planta. Es un género con alrededor de 215 a 350 especies de hierbas y subarbustos perennes de la familia de las lamiáceas, antes laviadas. Debido a su intenso olor y característico sabor, el tomillo es una hierba aromática bastante habitual en la cocina mediterránea que aporta, además de sus características organoléctricas, excelentes propiedades digestivas. Se trata de una planta de tipo arbustivo aromático, de entre 10 y 40 cm de altura. Sus tallos y ramas son leñosos, compactos, de color parduzco o blanco aterciopelado. Las hojas son lineares, entre 4 y 8 mm, oblongas, sentadas o brevemente pediceladas, opuestas, sin cilios, con el peciolo o sus márgenes revueltos hacia abajo y blanquecinas por su revés. Las flores son rosadas y blancas, asilares y agrupadas en la extremidad de las ramas. Forman una especie de capítulo terminal, a menudo con inflorescencia interrumpida. Florece a partir de marzo. El fruto es un tetraqueño lampiño de color marrón. La parte útil de la planta son las hojas y sus humidades floridas. Historia y Tradición El origen del tomillo se remonta al Antiguo Egipto, donde era empleado como ungüento en embalsamientos y quemado como purificador de aire durante las epidemias. En la Antigua Grecia el tomillo se utilizó como planta medicinal para curar heridas de gravedad, los males del pecho, como antiséptico y contra los dolores articulares. Por otra parte, el tomillo se usó además en la Edad Media como una planta medicinal muy valiosa, siendo ya elogiado por el herbolario Nicolás Culpeper , por su efecto fortalecedor sobre los pulmones y como un excelente remedio contra la enfermedad infantil llamada toscerina. Habitat Planta ampliamente extendida por el hemisferio norte, especialmente en toda la región mediterránea, Europa Meridional, Norte de África y la región de Asia Menor. Crece especialmente sobre suelos soleados y secos, de tipo calizos, arcillosos y menos frecuentemente en los silíceos. Podemos encontrarlo en altitudes entre 0 y 2000 metros. Sus especies perviven bajo temperaturas muy variadas e incluso extremas. Resiste bien las heladas y sequías, pero no el encharcamiento ni el exceso de humedad ambiente. Variedades Hay cientos de variedades de tomillo, pero entre las más populares podemos destacar las siguientes. Tomillo común, Timus vulgaris, forma postrada, follaje amarillo y abigarrado, utilizado en la cocina. Tomillo limón, Timus citriodorus, forma erguida, follaje plateado, dorado y abigarrado, con fuerte aroma de limón. Tomillo rastrero, Timu praecos, tiene forma de estera, alcanza sólo de 2 a 3 cm de altura. Hay disponibles cultivares de flores malva, blanca y carmesí. Tomillo silvestre, Timu serpillum, formas postradas y erguidas, proporcionan colores de flores que van desde el color rojo a púrpura. El follaje puede ser verde, dorado o abigarrado. Composición y nutrientes Valor nutricional del tomillo Cada 100 gramos porción comestible seco. Entre todos los valores nutricionales que nos aporta el tomillo podemos destacar los siguientes. Vitaminas Vitamina A, vitamina C, vitamina K, filoquinona y vitaminas del grupo B, B1, B2, B3 y B6. Betacarotenos Criptosantina Luteína Mastiasantina Fibra Aportando un 37% Minerales Calcio, cobalto, magnesio, aluminio en las hojas y hierro en la planta. También aporta aminoácidos Leucina, valina, lisina, treonina, triptófano e isoleucina Flavonoides, cilsilineol, naringenina, erodictol, apigenina, quercitina, luteonina y rutina Ácidos orgánicos, ácido nicótico, cafeico, gursólico, oleanólico y rosmarínico. Aceite esencial 0,8 al 2,5% Érico, entimol y carvacrol 80% Gamma, terpineno, P, cimeno, linalol, anetol, terpinol y borneol en las hojas. Propiedades y beneficios Entre las numerosas propiedades y beneficios que nos reporta el tomillo podemos destacar los siguientes Capacidad antioxidante Esta cualidad permite al tomillo prevenir el envejecimiento prematuro. Sus antioxidantes y flavonoides contribuyen a la salud celular. De manera puntual los antioxidantes de esta planta protegen la piel de la sobreexposición solar rayos ultravioleta evitando así que el colágeno se deteriore y previniendo del envejecimiento por exposición a la radiación solar. Antibiótico natural El tomillo es considerado una de las mejores hierbas desinfectantes debido a su riqueza en timol y carvacrol. También resulta muy efectivo como coadyuvante en el tratamiento con antibióticos en enfermedades urinarias, respiratorias, digestivas e incluso venéreas como la gonorrea. Antiinflamatorio El elevado contenido de polifenoles del tomillo provoca que esta hierba tenga un efecto claramente antiinflamatorio pudiendo ayudar a rebajar las lesiones y heridas además de las propias de una infección bacteriana. Digestivo y carminativo Uno de los beneficios del tomillo es que alivia molestias digestivas como el dolor de estómago, la diarrea, los gases y la hinchazón abdominal. Igualmente aumenta la síntesis de los jugos gástricos, optimiza la digestión y ayuda a eliminar las mucosidades del tracto intestinal. Utilizado en las comidas o como infusión después de comer favorece la digestión, evita los espasmos gástricos e intestinales y la formación de gases. Actividad anticancerígena Investigaciones realizadas en Turquía que midieron el efecto del tomillo silvestre sobre la actividad del cáncer de mama y específicamente cómo afectaba la apoptosis o muerte celular y los eventos relacionados con los genes en las células del cáncer de mama encontraron que el tomillo silvestre causaba la muerte celular en las células del cáncer de mama evitando su proliferación. Otro estudio realizado por investigadores en Portugal encontró que los extractos de tomillo podían ser efectivos frente al cáncer de colon. Diurético y depurativo El tomillo es una hierba con efectos diuréticos ya que facilita la admisión, algo que a su vez facilita la eliminación de elementos nocivos, toxinas, a través de la orina y dificulta infecciones en el sistema genitourinario. Antitusivo y balsámico Es un potente antiséptico respiratorio que combate los gérmenes y reduce los efectos que los mismos producen como son entre otros la fiebre y el malestar. Es efectivo para combatir bronquitis, anginas, tos, dolor de garganta y asma. En forma de infusión es adecuado para tratar estas afecciones en niños, no siendo así recomendado el uso de aceite esencial. Emenabogo Las propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y analgésicas del tomillo lo hacen eficaz para aliviar el dolor menstrual, disminorrea y facilitar el vaciado. Emenabogo Siendo un gran aliado para la mujer al evitar y reducir los síntomas que originan los cambios hormonales asociados a la menstruación, como dolores de cabeza, retención de líquidos e irritabilidad. Potencia y refuerza el sistema inmune El tomillo es muy efectivo para fortalecer el sistema inmune y potenciar las defensas naturales del organismo, por sus propiedades antioxidantes, antisépticas y antiinflamatorias, por su alto contenido de vitamina C, por ser una buena fuente de vitamina A y de minerales como cobre, hierro y manganeso, que aumentan la actividad de los linfocitos, las células que nos ayudan a luchar contra las infecciones. Actividad antibacteriana El aceite esencial de tomillo es rico en timol y otros compuestos que le confieren un alto poder antibacteriano, que sirve para la prevención del desarrollo de microorganismos, siendo eficaz contra cepas resistentes de bacterias como estafilococos, enterococos, escherichia y pseudomonas, con la ventaja de que no deja rastros químicos en el organismo receptor. La tintura de tomillo puede ser efectiva en el tratamiento de forma natural del acné, según investigaciones realizadas por científicos de la Universidad de Lee Beckett, Inglaterra. Actividad antifúngica Investigaciones realizadas también en la Universidad de Turín, Italia, encontraron que el aceite esencial de tomillo aumenta significativamente la destrucción del hongo Candida albicans en el cuerpo humano, causante de infecciones como la candidiasis oral y vaginal, siendo efectivo, además, para combatir la caspa, purificar la piel y luchar contra la micosis de las uñas . Mejora el estado de ánimo El carbacrol presente en el tomillo se ha demostrado que tiene algunos efectos muy positivos para mejorar el estado de ánimo. Una investigación publicada en 2013 mostró que es capaz de aumentar los niveles de dopamina y serotonina, dos neurotransmisores clave en lo que respecta al estado de ánimo, ayudando a combatir la irritabilidad, el estrés, la ansiedad y la depresión. Combate la hipertensión Se han llevado a cabo diversas investigaciones, y entre ellas las realizadas en la Universidad de Belgrado, que encontraron que un extracto acuoso obtenido del tomillo silvestre redujo la presión arterial en ratas. Las ratas responden a la hipertensión de manera similar a las personas, que apuntan a los efectos del tomillo para equilibrar la tensión arterial, además de optimizar el estado de las arterias y las venas. Sin embargo, se requieren más pruebas para que los datos sean concluyentes. Fortalece el sistema óseo El tomillo es rico en minerales como calcio y fósforo. Incluso se han realizado investigaciones que señalan que el tomillo evita la descalcificación de los huesos, es decir, reduce la pérdida de calcio en los huesos, siendo estupendo para prevenir la osteoporosis, ya que favorece el proceso de absorción de calcio en el intestino y su fijación en los huesos. Potencia la memoria Por su contenido en alingenina y también sobre todo en vitamina B3, que favorecen la circulación y mejoran el riego del cerebro, favoreciendo el suministro de glucosa al mismo, así como la conservación de los vasos sanguíneos, y con ello ayudan a mejorar y potenciar la memoria. Activa la circulación sanguínea Debido principalmente a su contenido en ácido alfa-linoreico, ácido rosmadínico, magnesio y timol, que confieren al tomillo propiedades anticoagulantes y antiagregantes. Además, en esta planta también se encuentra presente un flavonoide, la anadingenina, que favorece la circulación sanguínea y el sistema circulatorio. Actividad antiespasmódica y espectorante El tomillo presenta actividad espasmolítica por la presencia de timol y de carvacrol en el aceite esencial sobre las vías respiratorias y ejerce un efecto relajante del músculo liso bronquial que justifica su uso como antitursivo. El tomillo presenta además una actividad espectorante, gracias a que su aceite esencial aumenta la actividad de los cilios bronquiales, a la vez que por su efecto irritante aumenta la producción de secreción bronquio-alveolar. Combate la anemia Ayuda a tratar y prevenir la anemia, ya que es una buena fuente de hierro y puede regular las cantidades de este mineral tan importante para el organismo. Lo recomendado es consumir tres tazas de infusión de tomillo cada día para recibir su aporte de hierro. Cómo consumirlo Algunas formas en las que se puede utilizar el tomillo dependiendo del problema que necesitemos tratar son Infusiones o decociones de la planta seca Añadir una cucharada sopera rasa de la planta por cada taza de agua hirviendo. Dejar reposar de 2 a 3 minutos y se filtra. Oleato Infusión en aceite de oliva para aplicar sobre quemaduras, llagas y úlceras. Tomillo en extracto líquido como tónico en astenia y debilidad. Alcohol de tomillo para aplicar en friegas, en reumatismos, lumbagias y dolores musculares. Cintura de tomillo para usos terapéuticos con agua o mezclar con zumos de fruta. Aceite esencial de tomillo en gotas o en cápsulas como tónico digestivo. Tomillo como ingrediente de pomadas, cremas, linimentos y otros. Precauciones La infusión de tomillo es ciertamente una buena ayuda en diferentes situaciones debido a sus múltiples propiedades medicinales. Si se consume esta planta en dosis inadecuadas y de forma abusiva puede desencadenar efectos indeseables y, en ocasiones, con riesgos graves para la salud. Se recomienda un consumo de 1 a 4 gramos de tomillo diariamente. Dosis muy elevadas pueden llevar a provocar trastornos nerviosos y convulsiones, toxicidad, hepática y renal y hematuria. El aceite esencial contiene dosis de tuyona, juntamente con otros elementos que hacen posible un ligero efecto tóxico a nivel hepático y renal. También deberán evitarlo aquellas personas con úlceras y problemas digestivos crónicos o alergias a esta especie, así como si se padece de estreñimiento debido a que esta planta contiene taninos, los cuales son sustancias que pueden trabajar como un astringente y, de ese modo, aumentar el problema. Por último, debe evitarse su consumo durante el embarazo, dado que puede llegar a generar contracciones, abortos espontáneos o embarazos prematuros. Tampoco es recomendable su consumo durante la lactancia, ya que disminuye la cantidad y calidad de leche. Si te ha gustado este vídeo dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!